No hay nada. Los estacionamientos son vacíos. La autopista casi no tiene carros y por acá no hay nada. Oye, está abierto el banco. ¿Eh? Está abierto el banco. Entonces, la autopista casi no tiene carros. ¿Lo hace? Esta es la que te va a estar ahí. ¿Lo hace? ¿Lo hace? ¿Está abierto? ¿Lo hace? ¿Cómo se hace? Sí. ¿Lo hace? ¿Lo hace? ¿Lo hace? ¿Lo hace? ¿Lo hace? Sí, aquí hay un poquito más Pero a comparación de los otros días No Ahí está la policía Esa señora nos está viendo raro